¡Suscríbete al canal! El equipo favorito del torneo, un equipo que parecía no tener rival, contra los nuevos, un team que venía de la nada, si bien es cierto no eran novatos, era su primera competencia mundial, no hay forma de narrar esta historia, tienes que verla. Partido de los favoritos del torneo, semifinal, Goat ya se sentía campeón del mundo jugando contra Sim, uno de los mejores equipos australianos europeos, ganando sin ningún problema con uno de los tanques que tuvo un support envidiable. No cometieron ni un solo error en la partida, llegaron como invictos a la semifinal de bracket, eran posibles campeones, se enfrentarían contra Jokori, los nuevos, los equipos asiáticos y los europeos ya habían sido eliminados. Desde el inicio de la partida se notó la diferencia entre los hits de ambos teams, Goat era superior, hacía demasiado daño en sus hits y sus tanques eran inevitables, Goat ya se estaba coronando como campeón. El equipo de los nuevos, Jokori, no se rindieron, fueron aplastados en la final de bracket, ahora debían jugársela en muerte súbita contra los últimos dos equipos que quedaban. El equipo mexicano de Jutman, uno de los mejores en el torneo y los que habían logrado derrotar al titán de Corea Gaming. Una partida reñida desde el inicio hasta el final, de hecho iban perdiendo toda la partida, pero justo en el penúltimo capítulo lograban dar una volties demasiada cardíaca con un tanque que fue totalmente increíble. Finalmente jugarían contra Babylonia, otra de las sorpresas de la competencia, y terminaron por vencerlos a pesar de las estadísticas. Ahora venía lo que todo el mundo estaba esperando, la gran final, Goat se enfrentaría de nueva cuenta a Jokori. Después de aquella victoria aplastante, todo el mundo creía saber lo que sucedería en la gran final. Era claro que Jokori no sería rival contra Goat, ellos ya se sentían campeones del mundo. Dos mapas, local y visitante, cada uno elegiría el suyo. Tienes que verlo con tus propios ojos, te lo advierto una vez más, esto no es apto para cardíacos. Prepárate para presenciar lo más épico que has visto en tu vida, el mejor torneo de la historia algunos dirían, la mejor final que ha existido en todos los tiempos. Esto ni siquiera lo han logrado los europeos, los estadounidenses con sus masivos torneos. Lo logramos nosotros chicos, gracias por su apoyo. No te despegues ni parpadees una sola vez, solamente observa. Se van a llevar básicamente el doble de puntuación, muchachos, se van a ir con mil puntos aquí en este primer round los muchachos de Goat. Así es, entra así nada más de una, consigue abatir a un primer jugador y lo abate justo en el fuego. Este se va a morir, el fuego lo va a matar. ¡Uy! ¡Oh, la madre! ¡Termérate, espérate, espérate! ¡Shopway, capitán del equipo, man! Con menos horas, el jugador con menos horas y está haciendo lo que quiere con los muchachos de Goat. Esto va a ser definitivamente un wipe. Manda la roca y la conecta de manera maravillosa el puñetazo también. No me la contés, bro. ¿Cómo pasó tan rápido? Iban jugando tan bien y de repente la cosa resulta muy, pero que muy difícil para el equipo de Goat. Porque los wipean en cero coma, posiblemente vaya a aprovechar esa pequeña horda. Expectémoslo en primera persona, en tercera persona, no sé. Ya está entrando, ya está recibiendo daño. Le han bajado la mitad de la vida en cuestión de segundos. El hit de support viene ahora mismo. Consigue encontrar a dos jugadores que están atorados. El support ha sido eliminado. ¡No te creo! ¡Esto es guay! ¡Es guay! ¡No te creo! No estoy muy seguro. Va a entrar Psycho ya. Termina remetiendo el primer golpe. Apenas sube y ya está metiendo golpe. Cuidado Psycho, que por detrás te van a dar. La zona es muy, muy cerrada. Vamos a ver ese hit de entrada rapidísimo. ¡Esto puede ser otro hit de cap, mano! ¡No te lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Qué buena la ha jugado el equipo de Jokori otra vez! Ya sube, sube, sube metiendo. Tanque para Helly. Le están metiendo push por detrás. ¡Cuidado! Helly, ya le han bajado la mitad de la vida. Cuidado, todavía no entra el hit de support. Ahora mismo entra el hit de support. ¡Ay, no! Solamente uno en pie. La misma historia, bro. La misma historia. Se repite. ¡Uy! ¡Salvó a un compañero de equipo! ¡No! El Jockey lo estaba esperando. ¡No, bro! La misma. O sea, lo mismo. Es una copia el uno del otro. Se mete con todo el tanque de sábado a damas y caballeros. Vamos a ver cómo le trata de querer conectar. Push out agresivo. Salvaje. Golpe atrás. Golpe y ahora sí va a querer conectar su primer golpe. Y en efecto, trata de reconectar su primer golpe. Llega a fallar el uno. ¡Puede llegar a fallar el uno! ¡Lo mataron, mano! ¡Lo mataron! Y dentro de su portal. Solo termina conectando un solo golpe. El segundo se lo fallan. Y creo que el tercero ni lo llegó a colar, damas y caballeros. ¡No! ¡Me la cuentes, man! ¡Me va a dar algo, me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡No me la creo, man! Nunca había visto que mataron un tanque de una forma tan perfecta, man. Esto tiene que ser una obra de arte. ¿Cómo le ponemos a esto? O sea, de verdad. Hasta la piel se me disó. ¡Huevón, huevón! ¡Eso por favor! Mi coro me pido daño con la SMG. No sé qué fue eso. No tengo ni idea. Buscaba el pull, el smoker, pero no lo consigue. Roca curva. ¡Excelente! ¡Bonita, chula, preciosa la roca curva! Se dirige rápidamente hasta los survivors. Aparentemente le está subiendo un poco el ping. También tiene a Rochelle. Puede abatirla. Segundo golpe que conecta sobre Rochelle. El support ya se escucha por detrás. ¡Es un wipe! ¡Man! ¡Man, es wipe! ¡No te la creo! ¡Uy, lo adelantan! Se está moviendo. Lo van a adelantar totalmente. ¡No me la contés! ¡Lo van a adelantar, chicos! ¡Lo están adelantando! Apenas aparece. Ya le están metiendo push. Y la zona no hay ni un common. Es la mejor de las decisiones que acaban de tomar. La zona es grandísima, bro. Tanque de 33, chicos. Y 33 no se wipe. Aquí Goat le voltean la partida. 33 entra rápidamente. El primer golpe no lo conecta. El segundo sí que lo conecta. Tiene la oportunidad de abatir a un primer jugador. Y todo se puede definir en un tricap. Le queda toda la vida al tanque. Es buenísimo lo que acaba de hacer. 33 puede ser la salvación para su equipo. Se están moviendo. Los infectados especiales tienen un tricap. Y esto puede terminar muy pronto. Le están metiendo push. 25% de la vida nada más. Ese golpe no lo conecta. Finalmente conecta. Y tu cap. Esto es wipe. Esto es wipe. ¡Wow, chicos! ¡Wow, gente! ¡No se deja el equipo de Goat! ¡No quiere que se la volteen! Aún así hicieron más puntos, ¿eh? Porque avanzaron un poco más. ¿O no? Son mis nervios solamente. Son 4.734 a 5.062. Goat es imparable, chicos. Nadie puede vencerlos. Los peruanos lo intentan. Una y otra vez. Pero no lo pueden hacer. 25% del tanque, chicos. De hecho, aparece ya. Aparece ya posiblemente tanque en la partida. Mi gente. Se mueve rápidamente. El equipo de Jokori entra a un Charger. El Charger, que era el tanque. Y entró y murió rápidamente. Y justo se convierte en tanque. El tanque está intentando perseguir a los Survivors. ¡Les corta el camino! ¡Rapidísimo! ¡Excelente! Por parte del tanque del equipo de Jokori. Está entrando, repartiendo daño a todos. Tanque de Shockwave. Le queda 40% de la salud. Le están pusheando con la escopeta. Esto definitivamente puede ser wipe. Tiene casi a punto de abatir a un segundo jugador. El boomer explota en la cara. Pero va a seguir trayendo horta. Doble punch. Esto es wipe, chicos. Para el equipo de Jokori. Y una vez más. Una vez más. Tienen la oportunidad de ganar. Van a salir a la zona abierta cuando aparezca el tanque. Rápidamente. Salen de una. Y el tanque va a entrar. Así nada más. Le baila un golpe. Le baila o no. El siguiente no se lo baila. Pero lo manda a volar. El boomer quiere entrar. Conecta únicamente sobre un jugador. Ese Charger ya no tiene oportunidad. Porque ha hecho respawn definitivamente. Gris ya está en el suelo. Gris ya está en el suelo. Le siguen metiendo push. Le acaban de stunear. El boomer acaba de stunear al tanque. Y el tanque por un momento se queda quieto. ¡Pausa en la partida! ¡Se le laggeó el juego! Eso no es culpa mía, chicos. No es culpa del server. No es culpa de nadie. Es culpa de él. ¡Nada más! ¡No creo! ¿Cuánta vida tiene? Eso no se puede... No podemos intervenir aquí, chicos. Es cosa de él. De su conexión. De su vivienda en la TAM. De su fibra óptica. De su casa. De su tía que está viendo Netflix. Yo qué sé. De su hermana. De su mamá. No sé. Pero mía no es. No sé qué va a pasar, chicos. No sé qué va a pasar. Pero todo esto pinta que es Volchis, ¿eh? No sé qué va a pasar, chicos. Pero ese tanque está casi muerto. ¡Vamos! ¡Muévete! Le comienza a pegar a Elise. Puede abatirlo ahora mismo. Tiene la oportunidad de abatirlo. Está muerto. El tanque tiene 11%. No sé si van a levantar a alguien. O si van a venir a matar al tanque. Pero están dos en el suelo. Y el tanque tiene una muy buena oportunidad. Y si le dan tiempo al hit, podrían sacar un 2-cap. Van a intentar levantar un player. Va a entrar en el tanque con ese Hunter. Va a conectar. Daño. Esto es Wave. ¡Eso no! ¡Eso no, Wave! ¡Decíanse ya! ¡Lo mataron! ¡Decíanse o no! Todos en el suelo. Nada más queda uno en pie. Shopway no tiene hit. En 4 segundos sale hit. No les dio tiempo. Van a levantar a todos los que están en el suelo. ¿Los levantan o no? Chicos, ya hay Spitter. Está presente. Y aunque mande el ácido, no se van a mover. Se levanta del suelo el tip de Jokori. No estoy creyendo lo que estoy mirando. Faltan nada más 100 puntos para llegar a 5.000. 284 puntos para voltear la partida. Y el campeón podría ser Jokori. Podría quitarle la final a Goat. Le podría arrebatar la final de las manos. Justamente en el capítulo final. Chicos, no me lo estoy creyendo. No me lo puedo creer. Puede haber un quad ahora mismo. No. Le salió 3-cap con la ayuda del Boomer. Chicos, la euforia está en mi corazón a mil por hora. Turrún, cutún, cutún. Siguiente hit ahora mismo. Y con desesperación. El equipo de Goat manda hit. Manda daño. Consigue separar a Gris. El Jokie se lo lleva lejos. Definitivamente el equipo de Goat está desesperado. Sabe que la partida se puede voltear en cualquier momento. Los puntos siguen avanzando. Siguen avanzando. A punto de llegar a 5.000 puntos. El equipo de Jokori también está nervioso. Se quedan atrás por momentos. Unos avanzan. Otros se quedan atrás. Le ven adelante. Le dice, vamos chicos, avancen. Solo tenemos que llegar un poco más adelante. Y esta partida es nuestra. Ya llegaron a 5.000 puntos. No tienen píldoras. Tres jugadores desangrantes. Shopway mantiene el bonus. Aquí nos va a dar algo, chicos. De verdad. Aquí nos va a dar algo. Nos puede dar un infarto, chicos. Eliminan ese Charger de manera milimétrica. El asojo de la Speed resulta ineficiente. Ese Hunter se regala. Estos hits son de desesperación por parte de Goat. 100 de distancia. Están desesperados, bro. 100 puntos de distancia. Casi acumulados. 100 de distancia. 100 puntos de distancia acumulados. Está a punto de ser Voltis. Esto está a 84 puntos, chicos. Esto está a nada. Pequeño evento de Horda. Si lo superan, ganan la partida. Están a punto de llegar a los 1.184 puntos. Tienen que aguantar. Tienen que aguantar este evento de Horda. Si no lo soportan, esto podría ser GG. Bájate del ácido, imbécil. Chicos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? No lo sé. Están cerca de voltear. Solo tienen que resistir un poco más. Solo tienen que resistir un poco más. La gente está gritando. Incluso hasta en el juego, chicos. Se cae Psycho. Lo están levantando del suelo. Lujo Kuri está a punto de voltear en la partida a Goat. Se creían campeones del mundo, chicos. Todavía pueden ganar incluso. Porque si no consiguen sobrevivir a este evento de Horda, todavía pueden ganar. Bro. ¿Es Quad? Bro. Tienen Quad. Van a meter el hit ahora mismo. El Charger no encuentra. Finalmente encuentra. ¿Dónde? Consiguen rescatar a él y sus compañeros de equipo también avanzan. Dicen, no perdamos tiempo. No importa que haya Horda. Tenemos que movernos. El marcador va a comenzar a mover una vez que suban a la escalera. Chicos, el marcador va a comenzar a moverse en unos cuantos segundos más. Son 5.140. 5.150. 5.150. ¡Oh, de neta! ¡Oh, no! ¡Están a nada! ¡Se está muriendo Gris! ¡Alguien, ayúdenlo, por favor! ¡Traigan a los paramédicos que tiene uno de vida, nada más! Manda el ácido del Spitter. Con un garrazo consiguen abatir a un jugador. 5.176. Están a nada de ganar, chicos. Y el equipo de Goat está desesperado. Ya no saben ni qué hacer. Si se van adelante, podrían comerse el daño. Dos en el suelo, chicos. Dos en el suelo. Si no consiguen levantarlo, no va a haber voltes, chicos. 5.177. Y ahí se detiene el marcador. Lo está levantando aún con el ácido del Spitter. La Spitter se equivoca. Debió haber mandado el ácido un poco más. ¡Pero avanza! ¡Tienen que avanzar ya! ¡Tienen que moverse ya si quieren voltear! ¡No, no pueden voltear, man! ¡Ya voltearon, man! ¡Voltearon ya! ¡No me la creo, man! ¡No me la contés! ¡Volteo Jokori en el capítulo final! ¡Terminan ganando ya! ¡Básicamente ganando la copa, man! ¡Se van a quedar con mi dinero! ¡Todo lo que estuve ahorrando durante tres meses! ¡Les voy a regalar 500 dólares! ¡Gracias, chicas, a los que me donaron! ¡Les agradezco mucho! Y bueno, así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Y claro que sí. Si quieres ver más contenido de torneos y en vivos, no te olvides de visitar mi segundo canal que está aquí abajo en la descripción y también en el primer comentario fijado, Lalo Z. Ahí estamos en vivo casi todos los días. Gente, nos vemos con más y con más competencias también. Si te gustaría inscribirte a una, no olvides suscribirte a mi otro canal. ¡Hasta el próximo video, gente! Y hasta el próximo año con otra Copa Mundial. ¡Hasta luego!